1, 2, 3, out 1, 2, 3, out Tengo activado todo mi sentido Para detectarte si es que te aproximas Robarte la risa será mi objetivo Mirarte a los ojos será ir al clímax En mi trayecto el sol sale En la señal para que no desmayes Tengo tanto para darte Solo tengo que encontrarte Traigo el corazón abierto Y cargado de deseos Es muy grande lo que siento Ya no puedo contenerlo Tengo una gran alegría Crece y crece cada día Mi barca es a la terriba Pero en mi interior Ya te veo a lo lejos como un espejismo Mi brujo linterna hacia ti me guía Te vi en mis sueños Te encontré en mis libros Y en aquellos cuentos que leía de niña En mi trayecto el sol sale En la señal para que no desmayes Oye, tengo tanto para darte Solo tengo que encontrarte Traigo el corazón abierto Y cargado de deseos Es muy grande lo que siento Ya no puedo contenerlo Tengo una gran alegría Tengo una gran alegría Crece y crece cada día Mi barca es a la terriba Quiero inclinarme en tu herida Traigo el corazón abierto Y cargado de deseos Es muy grande lo que siento Ya no puedo contenerlo Tengo una gran alegría Crece y crece cada día Mi barca es a la terriba Quiero inclinarme en tu orilla Suscríbete, dale like y comparte Suscríbete, dale like y comparte